A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros. Ahora estamos con José Macharé, geólogo con una serie de medallas peruanas y extranjeras por haber estudiado el suelo, la geología peruana que es muy rica y como decía hace un momento nos ha dado tantas riquezas. Sin embargo, José Macharé que ahora está en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico como asesor científico, ha cambiado de tema, ahora ya no está viendo los terremotos, los minerales están en el cambio climático y sus impactos. Alguien me preguntó, cuando llueve hay rayos, etcétera ¿viene luego un terremoto? No, para nada le digo, pero el cambio climático tiene impactos mucho más mucho más tremendos en la sociedad de lo que uno se puede imaginar. Bienvenido al programa José. Gracias. Mucha gente piensa que esta historia del cambio climático no es verdad, no tiene nada que ver con las actividades del ser humano supongo que son gente subvencionada por las empresas petroleras, pero ya la mayoría, la gran mayoría de científicos con algunas excepciones siempre, están ya convencidos, aseguran que el cambio climático se debe a la actividad humana, ¿no? ¿Ese es el caso? En realidad, la Tierra ha conocido cambios climáticos a lo largo de su historia muchas veces. Entonces, una pregunta es, estamos en este momento midiendo solamente un cambio climático normal o un cambio climático en el cual el hombre también está influyendo y los estudios apuntan a que es una suma de ambas cosas. El hombre en los últimos 100 años ha acelerado los indicadores que nos dicen que el clima está sufriendo un cambio paulatino, ¿no? Y ustedes van a tratar este tema en un congreso internacional, ¿no? En noviembre. Cuéntanos un poco, ¿quién viene? ¿Qué científico brillante del extranjero viene? Los perones ya los conocemos, ¿no? Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, tres días en la ciudad de Huaraz y luego en los alrededores de Huaraz, en visitas de campo, vamos a tener un evento en el cual se pretende discutir muchos de los aspectos del cambio climático. El cambio climático, las personas no lo perciben por la lentitud en que se expresa. O sea, una fuerte lluvia o un terremoto es un evento de un momento. Algo que nos va cambiando poco a poco la vida, no lo percibimos y pensamos que no nos va a interesar. Sin embargo, quien piensa cómo debe diseñar tecnologías o obras para que funcionen 30 años, 40 años o 50 años, que debe pensar cómo, y ahora sí como ingenieros, cómo deben diseñarse las redes de agua, cómo deben diseñarse las ciudades para que sean resilientes a impactos que va a tener, entonces sí debe de tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué aspectos se van a discutir? Por un lado, los aspectos físicos del cambio de clima. Este, viene a darnos conferencia magistral el doctor Matías Buye, que es uno de los miembros del IPCC. De la Universidad Estatal de Nueva York. Así es, en Albany. Él es, digamos, reconocido climatólogo. Y vamos a tener en contraparte paleoclimatólogos, que van a ir diciendo, bueno, pero esta parte ya la conocemos. Pero no solamente las ciencias físicas, sino queremos analizar también los impactos. Por ejemplo, sobre la salud humana. Viene de México la doctora Ana Rosa Moreno. Y la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina, en conjunto están organizando una sesión particular sobre las influencias que esto va a tener en la salud. Tenemos impactos sobre la agricultura, en cuanto a los cambios de pisos altitudinales para ciertos cultivos. Ante la menor disponibilidad de agua para los cultivos, cómo innovar sistemas, cómo combatir plagas o cómo evitar que este cambio, estos cambios del ambiente, afecten aún con una mayor cantidad de plagas y de vectores. Además, esperamos tener unas discusiones sobre los impactos propios en la economía. ¿Cómo las actividades, como la pesca, pueden ser afectadas? Si hay un calentamiento paulatino del mar, los cardúmenes van a desplazarse a otros lados. El agua va a tener tendencia a una acidificación, lo cual va a comprometer también a todos los productos hidrobiológicos. Pero también hay efectos positivos para algunas regiones, no solamente negativos, ¿no? Por ejemplo, el arqueólogo Jaime Dessa ha estudiado por mucho tiempo la niña, que antes era lo que llamaban la depresión de sechura, un hueco seco, bajo, enorme, que vino el fenómeno del niño hace como 20 años, parece. ¿El 83? Se llenó de agua totalmente y comenzó a salir plantas, árboles, toda una actividad económica. Incluso él propuso que se hiciera una regata de ahí para turismo, etc. Y ahora nuevamente con este niño actual tenemos una situación similar, ha roto la carretera que va hacia Piura, pero tenemos nuevamente esta nueva posibilidad. O sea que hay algunos que ganan, pero no se sabe aprovechar tampoco. Absolutamente. Entonces lo importante es poder medir este cambio, poder hacer proyecciones, hacer modelos de a qué nos vamos a enfrentar dentro de 20 o 30 años o 40 años. No pensar solamente cómo va a ir mi empresa de aquí a dos o tres años, qué resultados voy a presentar, o cómo va a ser la salud de las personas, o cómo innovo para un tiempo corto. Tenemos que tener una proyección, porque este es un proceso que existe. Está medido y no vamos a poder evitarlo. Ahora, cómo nos adaptamos adecuadamente y tomamos ventaja de lo que nos ofrecen. Entre los científicos peruanos residentes en el Perú, ¿quién está estudiando con seriedad este tema? Digo seriedad en el sentido que tiene mediciones, gráficos y también propuestas de... Entiendo que, por ejemplo, Pablo Lagos hacía algo por la cuenca del Mantaro, ¿no? Así es. En realidad, dentro del Instituto Geofísico, que inició Pablo Lagos hace muchos años ya, los primeros estudios, ha seguido todo un grupo y hay muchos jóvenes que trabajan en la dirección que se llama de atmósfera y hidrósfera, con mediciones, con modelos, conocen Kentakajashi y otros... Ah, también está ahí. Sí, científicos. Otros que ven el aspecto histórico de las variaciones, como James Zapaestegui, por ejemplo, que es un doctorado en paleoclimatología. Todos ellos, bueno, muchos de ellos van a estar presentando... ¿Y Cenami está haciendo algo al respecto? Supongo, ¿no? Cenami, sí, tiene una dirección de investigación y ellos ven y hacen sus modelos de mediciones para la atmósfera. Y Marpe también. Y Marpe lo ve desde el punto del marco. Y también conida con sus satélites, supongo que provee imágenes interesantes para estudiar el fenómeno. Esto de aquí está siendo, gracias a la inauguración del Cenois, de este centro de recepción de imágenes y la provisión de nuevas imágenes con el satélite peruano y otros satélites asociados también. El Instituto de Investigación de Glaciares, este nuevo instituto que tiene apenas dos años, basado en Guaraz, en glaciares y ecosistemas de montaña, también. Con Morales. Con Morales Arnau, así es. Entonces tenemos, en realidad, un potencial nacional y lo que queremos es ponerlo junto con la gente que viene de afuera. Tenemos alrededor de 80 trabajos técnicos propuestos que ya están en programación. Tenemos excursiones técnicas a las zonas de los nevados, de los glaciares, de las lagunas. Fueron parte del turismo ahí. Absolutamente, ¿no? ¿Cómo va a ser? Las empresas de turismo tienen una visión de qué cosa van a poder hacer dentro de 20 años. Y además tenemos también IGP, Geofísico del Perú, la Agencia Espacial del Perú con NIDA, Cenami e Imarpe, que el día, bueno, en el Encuentro Científico Internacional tienen toda una jornada bien interesante. Este Encuentro Científico es totalmente gratuito, como ustedes ya conocen. Hay que inscribirse ya en el Encuentro Científico. El 30 de julio empieza, termina el 1 de agosto. Inscríbanse a través de www.encuentrocientificointernacional.org y esta vez también inauguramos un Encuentro Científico en París el 21 de julio. Hay en la página web también www.encuentrocientificointernacional.org Ahí están las informaciones. Tú que vienes también de París, ¿no te das un saltito allá? No esta vez porque voy a estar en este Encuentro Científico Internacional de invierno, junto con los equipos, no lo mencioné por dejarlo al último, porque es ahora mi casa, del INGEMET. Tenemos equipos de estudio de glaciares, de aguas, de hidrogeología, que es sumamente importante. Las napas de agua subterránea van a tener muy probablemente menos alimentación o una alimentación que no comprendemos bien. INGEMET también tendrá una, no una jornada completa, sino una mañana sobre hidrogeología. Nos van a hablar sobre lo que tenemos debajo de nuestros pies y no sabemos aprovechar hasta ahora. Bueno, algo hacemos, pero falta estudiar todavía el comportamiento de las aguas subterráneas, que es un buen porcentaje de agua dulce que hay en la Tierra, ¿no? Así es, y del agua dulce aprovechable inmediatamente y con menos contaminación que las aguas superficiales, ¿no? Bueno, como ven, el Encuentro Científico toma temas de diversa, diversos campos, es interdisciplinario, no falten, gratuito. Ya pueden ver también el libro de resúmenes en este Encuentro Científico internacional.org. Muy bien, José, te agradezco mucho por esta interesante entrevista. Muchas gracias, los esperamos. Ah, pero nos hemos olvidado de decir qué página web, pero la gente se inscribe, se informa. www.sgp.org.pe Ok, muchas gracias, José. Los esperamos. Regresamos, amigos. Díndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperu.org. Gracias.